Héctor Sansk, saluditos desde España, irás a los Slam Si no va a atender a matemáticas, tiene 200.000 estímulos aquí Claro, nada Solución, un colegio de feos Nada Claro, es que en élite te lo pintan Que son todos guapísimos Esto no ha pasado en mi colegio Nunca Me incluyo, eh, es decir, me incluyo en los que no eran guapos Me explico Que se salvaban dos chicas y dos chicos De ser modelos de élite Y ni eso Porque ahí parece que están ciclados Dicen, no, es que tenemos 17 años 17 años en cada testículo Tendré 17 años en cada testículo Porque no tendré 17 años Yo con 17 años no tengo la barba Espérate, ocupo miar, ocupo miar No puedo, no puedo quedarme aquí Ocupo miar, ocupo miar Ocupo miar, ocupo miar, ocupo miar Me estoy miando, me estoy miando, me estoy miando Ah, no, verga, espérate, espérate, espérate Ocupo irme de aquí Me ocupo ir de aquí Un, un, un momentito, gente Voy a miar y regreso a chismear, gente, ¿va? Pero me ocupo alejar Ah, verga, ¿cómo hago para que no me vea? ¿Cómo puedo hacer para que no me vea? No me tocan, adentro hay un volcán Que pronto va a estallar Yo quiero estar tranquilo